Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido en el Mirador del Calvario en Matagalpa. Esto es un colaborativo con los canales participantes en la cajita de información. Les voy a dejar el link directo a los canales. Cada canal tiene su temática, te divertirás mucho. Espero le regales tu apoyo, le regales un like y un comentario. El Mirador del Calvario, ubicado en la cima del Cerro del Calvario, a 856 metros sobre el nivel del mar. Este cerro bordea el lado norte y el lado oeste de la ciudad y ofrece un agradable clima. En la cumbre de este mirador natural se realizan celebraciones de los 500 años de la evangelización de América. El mirador posee una de las mejores vistas hacia la ciudad de Matagalpa y de sus alrededores, el cual fue construido en 1846 y lo localizas en el Cerro del Calvario en donde se ubica un monumento de la Inmaculada Concepción de María. Posee torres para realizar buenas tomas de fotografía de la ciudad de Matagalpa. A través del tiempo se ha venido desarrollando gran actividad a beneficio del turismo. El canopí es un deporte que se originó en Costa Rica y consiste en sistema de plataformas de madera y otros elementos de sujeción colocadas en distintos árboles unidos mediante cables de acero por donde el visitante puede desplazarse sin afectar el hábitat. Las actividades que el mirador ofrece son el canopí, pista panorámica, paseo de montañas, planta de observación para los turistas, caminata en todo el mirador, cafetín y restaurante, balcón metálico con 100 metros de líneas para mejores vistas. Y esto ha sido todo por un recorrido más por el mirador El Calvario. Espero les haya gustado, espero me regales un like, me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. ¡Gracias!